Dragones Seres mitológicos, muchas veces relacionados con diferentes simbolismos Y está claro que los dragones sobre todo han sido muy aprovechados en el medio de los videojuegos Y yo no podría estar más feliz de que así sea Si llevan tiempo en este canal, sabrán que a mí personalmente me encantan los dragones Sean wyverns, dragones orientales o europeos Hay algo que me encanta cuando la palabra dragón sale a relucir en algún videojuego o cualquier otro medio Por lo que el día de hoy les traigo un video hablando de mis dragones favoritos Que he conocido en los distintos juegos que han pasado por mis manos Acompáñame, noble aventurero Y permite que este hechicero te comparta parte de su conocimiento sobre estas antiguas y bellas criaturas Llamadas Dragones Y el primero de los dragones El cual les voy a hablar Se trata nada más ni nada menos que el dragón de piedra del Dark Souls 1 Siendo este uno de los NPC con los cuales podremos realizar un pacto Siendo en este caso el pacto de los dragones antiguos El cual nos permite obtener tres objetos bastante peculiares que podemos obtener en el juego Uno de ellos es la cabeza de 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 dragón El cual nos lo dará nada más unirnos al pacto El segundo es la gran espada de dragón de piedra el cual la podremos obtener luego de cortarle la cola a este mismo dragón Y el tercero y último es la piedra del torso de dragón El cual nos lo dará luego de haberle pasado escamas de dragones para subir nuestro nivel en dicho pacto Lo pongo en este puesto porque me parece un dragón tan majestuoso y tan grande y tan misterioso Que la primera vez que yo llegué al lado de ceniza en el Dark Souls 1 y me encontré con este dragón Fue como que... guau Siendo el único dragón el cual no es hostil dentro de Dark Souls 1 Siendo el único dragón el cual no es hostil dentro de Dark Souls 1 Y afírmate las nalgas Miyazaki porque no nos vamos de Dark Souls todavía El segundo dragón al cual se olvidó mi favorito jugando el Dark Souls 1 Es nada más ni nada menos que Calamid el dragón negro Es que, weón, solo míralo, es hermoso, es negro Y es un dragón, por favor, ¿cómo no quererlo? Si, de hecho, me enamoré tanto que me era imposible frustrarme al estar muriendo incontables veces en su combate Así que creo que Calamid, tanto por su banda sonora como por su diseño Y por una de las recompensas que estuve como chino farmer intentando sacar en mi primera run de Dark Souls 1 Fue el espadón de obsidiana Espadón que se obtiene al cortarle su cola Así que creo que al mencionarlo aquí ya me puedo quitar un gran peso de encima Al haberles compartido uno de mis dragones favoritos en uno de los videojuegos que me marcó tanto Como lo pudo haber sido Dark Souls 1 Y ahora sí, salgamos de Dark Souls porque se viene uno bueno Guau, y de Dark Souls nos fuimos a Elder Scrolls Y específicamente en Skyrim existe un dragón en particular el cual lo podemos encontrar en el DLC de Dawnward Este dragón es conocido como Durnevir Y es como un dragón no muerto Ya que durante su combate invocará como esqueletos de Wither pero de Skyrim Los cuales son en Strix Rekord más fuertes que los esqueletos normales Bueno, su combate no difiere mucho de los demás dragones de este juego Ya que bastante lo mismo, copi-pasteado Pero más que nada por su diseño Así como sabiendo que los dragones en el mundo de Skyrim son como hechiceros Podría así decirlo Este sería como un dragón nigromante Entonces, el concepto me pareció bastante genial Y que lo hayan puesto en Skyrim fue como Guau, brutal Y no quedándose ahí es el único dragón que nombra al Dova King por otro título Dándole el título de Quanarin de Dova o el que derrota a los dragones Algo así creo que significaba el nombre Ahora mismo no me acuerdo bien pero si estoy mal me pueden corregir en la queja con este Bueno, título del cual a mí personalmente me gustó Tanto así de que mis próximos personajes que creé en Skyrim Se empezaron a llamar Quanarin de Dova O simplemente Quanarin Seguramente muchos de ustedes ya se esperaban este puesto Y Rayquaza no puede quedarse fuera de un top donde menciono dragones de muchos juegos Y es que Rayquaza en particular fue uno de mis Pokémon legendarios favoritos de la tercera generación Generación en la cual yo empecé a jugar Pokémon Si bien no jugué Esmeralda primero Sino que jugué Rojo Fuego y después me pasé a lo que sería Pokémon Esmeralda No fue hasta el remake de Omega Ruby y Zafiro Alpha En la cual sentí que a Rayquaza sí se le dio como una mayor relevancia en la historia Teniendo incluso su propio episodio Delta Episodio el cual me hizo pensar a mí que posiblemente en un futuro hubiesen sacado Pokémon Delta Esmeralda Como un remake que combinaría Pokémon Omega Ruby y Zafiro Alpha De la misma forma que ocurrió en el pasado en la Game Boy con Rubí y Zafiro original Soy tan fanático de Rayquaza que incluso tengo una figurita de él colgada aquí delante mío donde estoy grabando Donde tengo aquí mi setup, mi ordenador Tengo arribita ahí puesta Rayquaza No lo puedo mostrar por razones personales pero ahí está Y lo he mostrado creo en el pasado Por ti es que le mando imágenes del Rayquaza Así que Rayquaza, uno de mis dragones favoritos dentro del mundo de Pokémon Bueno, me corresponde hablar de Monster Hunter si no no puedo subir este video al canal Porque no tendría relación con el contenido que subo activamente a este Y bueno, hablando de Monster Hunter ya ustedes pueden sospechar rápidamente que dragón me gusta Está Rathian, está Spinas Pero creo que más que estos dos Hay un dragón que me gusta mucho más Que es un dragón anciano Y este es... Y si bien mi favoritismo por Atlatrion parece ser más centrado en el Atlatrion de la tercera generación Al Atlatrion que vimos en Portal 3, 3 Ultimate, etc La verdad que el combate que tiene Atlatrion en Monster Hunter Horizon No está a mí personalmente para nada mal De hecho, incluso tiene sentido con el canon del lore de este dragón Si o no? Ya que como sabemos es un dragón que posee la cualidad de controlar todos y cada uno de todos los elementos de la tabla periódica Fuera de broma, si es capaz de controlar todos los elementos disponibles en el juego Y la forma para poder sobrevivir a su Supernova es Pegándole una cierta cantidad de daño elemental La cual lo hará desestabilizarse y ya no poder cambiar de elemento Esto también va de la mano con el poder que residen sus cuernos El cual les permite obviamente cambiar de fase elemental Y combina perfectamente lo que sería el combate del monstruo con lo que se conoce de la leyenda de Atlatrion De una manera tan asombrosa Que a mí personalmente no pude ignorar el hecho de que Atlatrion es, en efecto, uno de los dragones negros más poderosos del juego Y bueno, estos serían algunos de los dragones los cuales más recuerdo de muchos juegos los cuales he jugado a lo largo de mi vida Y si ustedes conocen otros dragones los cuales consideren sus favoritos No duden en dejármelos en la caja de comentarios También quiero agradecer a los miembros del canal Ya que es gracias a ellos que me podré comprar el próximo Monster Hunter que salga Y si son miembros y están viendo este video recuerden vincular su cuenta de YouTube en el Discord Para tener acceso a los beneficios en el servidor Dicho esto, me despido y te mando un besazo, un abrazo psicológico Y no soy Dross, pero te deseo buenas noches Hasta luego ¡Gracias!